Llega el sábado y seguro yo me mamo, porque otra vez va a jugar el guerrero Soy capaz de estar un año sin escabio, si Botinelli se vuelve a San Lorenzo Cada vez que yo lo veo me quiero arrancar la piel, la vista me duele hasta el amanecer Si lo ponen a mi perro va a marcar mejor que él, ahí la tiene Botinelli en los pies Y otra vez y otra vez se la entregó en los pies al delantero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El 9 lo volvió a pasar de nuevo ¡Ae, ae, a! Botinelli, perro ¡Ae, a! Botinelli, sos un perro ¡Ae, a! Él ya está muy viejo ¡Ae, a! Botinelli, sos un perro La música de mentiras pingüinescas Corre el 9 del rival y ya se acerca Botinelli desde atrás lo va corriendo No lo alcanza, ya no llega, está muy lento 37 años pesan en su cuerpo Nunca alcanza su adversario, a dos metros siempre está Respetando el distanciamiento social Botinelli, yo te pido que te vayas de central Por favor, ándate y ya no vuelvas más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El 9 lo volvió a pasar de nuevo Y otra vez, y otra vez Se la entregó de nuevo al delantero ¡Ae, a! Botinelli, perro ¡Ae, a! Botinelli, sos un muerto ¡Ae, a! Botinelli, perro ¡Ae, a! Botinelli, sos un perro Mentiras pingüinescas ¡Ae, a! Botinelli, sos un perro